hoy probablemente estoy en uno de los últimos fines de semana bueno un último 31 de diciembre en el que estoy metido en una piscina disfrutando con unos buenos amigos de esa amistad que nos une a los guatemaltecos hoy quiero aprovechar para desearles muy feliz año pero sobre todo invitarlos a que renovemos las fuerzas en estos 14 días que nos queda para asumir el poder para que vayamos con la frente en alto con los valores los principios y los ideales que nos impulsaron desde un primer momento a hacer las cosas por el bien de guatemalte aprovechen descansen celebre la paz en la bien este 31 de diciembre porque el 14 de enero es nuestro día el día de la construcción de una guatemalteca diferente